¡Ahhh! ¿Será que en vez de enseñarme a trabajar, me enseñaron a vivir, más allá de la desgracia, y en el patio de mi casa, como era un patio tan particular, no me dejaban llorar? ¿Será que a mí la campana no me sonaba en la muerte? ¿Será que tuve la suerte que me echeara una gitana cuando me dio flamenco? ¡Quédate en Andalucía! ¿Será que aquí la tristeza se pinta de lunares y, si falta riqueza, sobran los canales? ¡Ay! ¿Será porque nací o a la luz y flamenco que de morir por vivir como siempre he vivido? ¡Yo me arrepiento! Un paso doble a los flamenquitos de su chirigota 2000. Flamenquito apaleado de Juan Carlos Aragón.